La colonia necesita, necesita una manita, pavimento y alumbrado, el drenaje renovado, para más cobras hacer, el previa no dejes vencer. Aprovecha los descuentos de marzo para pensionados, adultos mayores y personas con capacidades diferentes. Además participas en el sorteo de autos último modelo, televisiones y muchos premios más. Porque amo mi ciudad, yo sí pago mi previa. Gobierno Municipal de Monclova Gobierno Municipal de Monclova